... ...Víctor Lenore presenta en el Festival de Jazz... ...su concepción de la cultura indie y hipster... ...en su nuevo libro. Hace tiempo que expresiones como indie, hipster, cultureta... ...moderno y gafapasta son de uso corriente en las conversaciones... ...sus límites resultan borrosos... ...pero remiten a una realidad social que la industria cultural... ...y las agencias de publicidad utilizan... ...para designar un amplio segmento del mercado. Los hipsters son la primera subcultura... ...que bajo la apariencia de rebeldía... ...defienden los valores impuestos por el capitalismo contemporáneo. Palabras como independencia, creatividad o innovación... ...son la cara amable del espíritu individualista y competitivo... ...que propone el sistema... ...y la presunta exquisite de criterio de los hipsters... ...ha creado un consumismo que no avergüenza... ...sino que genera orgullo. Con esta idea, Víctor Lenore presentaba en Cartagena... ...su libro Indies, Hipsters y Gafapastas... ...una actividad enmarcada en el Festival de Illas de Cartagena. En su visión de lo político... ...siempre hay clases, ¿no? O sea, lo que más teme un hipster es que le confundan con la masa... ...con esa cosa que realmente no existe... ...porque la masa solo es un montón de personas juntas... ...pero que para ellos es un espanto, o sea, el pertenecer a la gente normal... ...entonces ellos tienen estos adjetivos totalmente arbitrarios... ...como cool, que distinguen a la gente que mola de la que no... ...y un vegetariano cool obviamente es alguien que come en un restaurante... ...porque el menú cuesta 25 euros en vez de costar 6, ¿no? Víctor Lenore concluye en su trabajo que la cultura indie, hipster y gafapasta... ...promociona valores incompatibles con las aspiraciones igualitarias... ...de la contracultura y de movimientos sociales masivos como el 15M. ...y que nunca es reconocido porque la mayoría se vendían en casetes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!